Sin embargo Lidia jugaba sola fuera de la vista de todos, luego apareció sin signos vitales en las entrañas del tobogán. Antes de iniciar con el vídeo de hoy quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas, a Francesca Sacómano y a este usuario porque realmente no sé cómo pronunciarlo, así que gracias por el apoyo que dieron al canal, espero de corazón todo marche de maravilla en sus vidas, les envío un fraternal abrazo cósmico. Ahora sí la pregunta del día es ¿Alguna vez has sido víctima de negligencia? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Rebeca Dick logra inscribirse con éxito en la Universidad de York en el Reino Unido. Entusiasmada de poder estudiar académicamente, una carrera profesional que prometa dar un mejor futuro para ella y su pequeña hija Lidia Bishop, quien asiste al jardín en la jornada de la mañana y al salir acompaña a su madre a la universidad, no precisamente a sus clases pues la Universidad de York cuenta con su propia guardería, un espacio abierto con algunas atracciones de aluminio y metal para uso de los niños. Un ejemplo de ellos son los rodaderos, pasamanos, toboganes y columpios. Allí los hijos e hijas de los funcionarios pasan algunas horas de juego libre mientras sus padres o parientes estudian o trabajan en la universidad y en el hospital de York. Al terminar las jornadas académicas o laborales, los familiares deben volver por ellos confiando que los encontrarán sin ningún problema, tal vez con alguna raspadura leve tras caerse corriendo o jugando con otros niños, pero en general sanos y salvos. El 10 de septiembre del 2012 empezarían los exámenes finales en la Universidad de York, razón por la cual muchos estudiantes andan nerviosos y ansiosos. Una evaluación de todos los conocimientos adquiridos en los estudios sería realizada en los próximos días, por lo cual le esperaba a Rebecca Dick una semana particularmente intensa. La joven al volver a casa se concentra en estudiar organizadamente sin descuidar las atenciones de su hija, aprendiendo de memoria sus notas y registros de las clases, concentrándose en sacar adelante su carrera profesional. El primer día de la semana de evaluaciones acompaña a su hija a la guardería de York, donde le indican que no debe preocuparse por nada en lo absoluto, pues el lugar cuenta con un personal calificado y profesional que mantendrá a la niña bajo vigilancia todo el tiempo, cuidando de su seguridad y bienestar. Mientras comparte con otros 17 niños que jugarán junto a ella en las instalaciones de la guardería. La madre no dudó en dejar a su hija ahí, pues consideró la guardería como un lugar sano y seguro en el que su hija estaría tranquila y feliz. Las horas pasaron como minutos en lo que pareció tan solo un corto momento de diversión. Ya habían pasado casi cuatro horas y era momento de marcharse. La niña se divirtió tanto en la guardería que perdió la noción del tiempo entre sus atracciones infantiles. Su madre Rebeca la recoge antes del anochecer, luego de convencerla para irse a casa con un caramelo, ansiando volver al día siguiente. Esta noche fueron a cenar y después a descansar. El 17 de septiembre Lidia Bishop vuelve a la guardería entusiasmada y ansiosa por volver a jugar en las atracciones del lugar antes de sumergirse en su parque de juegos. Le pide a su madre algunas golosinas mientras pasa el rato, pues la última vez sintió hambre y no encontró comida en el lugar. Así que Rebeca le compra algunos chocolates y dulces a su hija, los cuales Lidia guarda en sus bolsillos pequeños como si de un tesoro se tratara. Luego abraza y besa a su madre en la frente dándole unas últimas palabras para siempre. Madre te amo en un profundo pero sincero gesto de amor. Lo que no sabían es que esa sería la última vez que se verían madre e hija. Posteriormente Rebeca Dick iría a sus clases para terminar sus últimos exámenes en la universidad y aprobar el semestre. Luego de un par de horas Rebeca sale hacia su última clase. Si todo resulta bien continuará el próximo semestre en un nivel avanzado. Entonces entra en el salón, saluda a sus compañeros, al profesor y empieza su examen escrito, el cual estaba ya dispuesto en su pupitre para ser completado. Rebeca estaba asustada pues no quería demostrar un bajo desempeño en su asignatura pero sabía que hizo el trabajo de estudiar hartuamente así que se dispuso a completar su examen. Los minutos pasan y el tiempo se agota. Algunas preguntas resultan difíciles más de lo común. Es entonces cuando abruptamente entra una mujer con uniforme de pediatra y con un documento de la universidad de York siendo una funcionaria con una noticia urgente. Rebeca se desconectó del mundo por completo mientras tenía una extraña sensación que la intranquiliza por completo. La pediatra desesperada y evidentemente nerviosa interrumpe la clase a pesar de las molestias del profesor quien le pide una explicación por lo que está sucediendo siendo enfático en que están a la mitad de un importante examen. La mujer busca a Rebeca Dick entre el aforo de la clase indicando que debe seguirla hasta la guardería con urgencia donde se ha presentado un terrible accidente y en el que la víctima era su propia hija. Rebeca Dick consternada deja tras su examen y sigue a la funcionaria de la universidad temiendo lo peor. Al llegar a la guardería nota tajantemente que no hay niños en el interior que está rodeada de policía y un par de ambulancias que exasperan con sus sirenas. Todo tipo de situaciones trágicas pasaron por su cabeza pero se aferraba a la esperanza de que su hija estuviera bien. Un oficial de policía indica a Rebeca como su hija Lydia Bishop sufrió un horrible accidente en una de las atracciones del parque siendo llevada a urgencias en una patrulla policial hacia el hospital de York. El mundo de Rebeca se detuvo en un sonido sordo mientras sus ganas de llorar se hicieron cada vez más evidentes pero el shock fue tal que le impidió soltar lágrimas. Era sólo dolor y culpabilidad lo que sentía Rebeca Dick en su corazón. En la guardería horas antes del siniestro la pequeña Lydia se alejó del grupo de niños dirigiéndose a jugar en una de las atracciones en mantenimiento. Un tobogán estrecho y sin vigilancia donde quedó atorada del cuello. La pequeña además se enreda con una cuerda que lentamente la asfixiaba mientras nadie observaba. Quedó completamente fuera de la vista de sus cuidadores quienes le perdieron el rastro durante más de 30 minutos sin siquiera saber que la niña luchaba por su vida. Una chica del personal de la guardería llamada Sophie Redhead descubrió a la pequeña en el tobogán luego de un rato con un lazo atado a su cuello el cual se usaba para ayudar a otros niños a subir a la atracción si estuviese en funcionamiento. El juego se encontraba fuera de servicio señalizado a lo lejos como fuera de servicio alejado del resto de las atracciones infantiles sin embargo la curiosa niña y la negligencia de los funcionarios de la guardería desencadenaron la lamentable tragedia luego de que Lydia Bishop por sus ganas de juego y curiosidad encontrara el tobogán. Luego de su prolongada asfixia pasaron 20 minutos mientras algún funcionario en el lugar se percataba de su ausencia al encontrarla demasiado tarde su tono de piel era mucho más oscuro de tono pálido y morado. La pequeña se había ido de este mundo asfixiada de forma lenta en la que nadie pudo ayudarla a tiempo. Todos los intentos de revivirla por parte de los operarios y enfermeros del parque fueron inútiles incluso los médicos del hospital y de emergencias tampoco pudieron hacer absolutamente nada. Lydia era la primera niña que sufría un acontecimiento así dentro del lugar por eso no tardó la prensa en hacerle cubrimiento al caso. Tras los trágicos acontecimientos dos evaluaciones de riesgo sobre las condiciones del artefacto dentro de la guardería fueron realizadas advirtiendo un potencial peligro de estrangulamiento para los niños. Según los expertos en seguridad los lazos que se utilizaban por los pequeños para subir o acceder al tobogán podrían enredarse en el interior de la tracción infantil provocando posiblemente una tragedia. La segunda evaluación arrojó los mismos resultados por lo que se exigieron dos requisitos para el funcionamiento de la guardería. La atracción debe ser constantemente vigilada por un adulto cuando esté en funcionamiento. Esto con el fin de evitar al máximo cualquier tragedia y si sucede poder actuar de inmediato. Los lazos o cuerdas para acceder a la atracción deben ser removidos cuando la atracción no esté en uso para evitar que algún niño pierda la vida dentro del tobogán. Cuando Rebecca Dick fue orientada por vez primera frente a las condiciones de la guardería se le aseguró que los niños siempre serían vigilados que no se descuidaban ni por cinco minutos por lo que tenían cámaras y tres funcionarios atentos. Sin embargo Lidia jugaba sola fuera de la vista de todos. Luego apareció sin signos vitales en las entrañas del tobogán en un evidente gesto de negligencia grave por parte de la guardería y la universidad de York quienes no garantizaron lo que en principio aseguraban la seguridad de todos los niños de la guardería. Investigaciones posteriormente descubrirían que la guardería solía asaltarse varios controles de seguridad. No seguían las indicaciones establecidas por los expertos y la tragedia pudo haberse evitado siguiendo los protocolos estrictamente. El 17 de septiembre del 2012 Lidia Bishop falleció mientras esperaba a su mamá. Previamente a la tragedia un funcionario del hospital de York que llevaba ocasionalmente a sus propios hijos a la guardería solicitó en una carta que se alzara una cerca pequeña donde se separara la atracción fuera de servicio de la zona de juego de los niños pues consideraba que la señalización no era suficiente. Sin embargo la gerencia de la guardería rechazó rotundamente la petición al considerarla como un gasto innecesario, acto que terminó en una terrible negligencia. Nadie rindió cuentas por lo sucedido. El juicio se llevó a cabo en el tribunal de la corona de Leeds. 17 niños y tres cuidadores había en total ese día en la guardería. Sophie Redhead de 25 años quien encontró el cuerpo sin vida de la niña colgando del tobogán fue acusada de homicidio involuntario grave por negligencia y descuido laboral. Minutos antes de la tragedia la señorita Sophie Redhead testificó haber visto a la pequeña caminar hacia el tobogán fuera del servicio pero no reaccionó en lo absoluto sino hasta pasado más de 30 minutos cuando fue a buscarla encontrándola sin vida y lo más preocupante es que ese pudo haber sido el destino de más niños pues era una zona que tenía una nula observación por parte del personal de la guardería. Desde el primero de agosto hasta el 18 de septiembre del 2012 un tribunal declaró culpable a la funcionaria de la guardería pero su condena fue absuelta tras pagar una multa de 175 mil libras por no garantizar la seguridad de los niños en la guardería donde trabajaba. Acusada por negligencia prohibiéndole el oficio de cuidadora por el resto de su vida. Los padres de la pequeña manifestaron estar decepcionados con la ley y las autoridades policiacas por la clemencia en las bajas multas y nulas condenas. La guardería se cerró definitivamente del campus meses después luego fue demolida para dar cabida a un departamento de mecánica y los padres de la víctima e incluso una parte de la opinión pública no podían creer que la justicia haya sido tan laxa en este caso. Poco después declara el fiscal del caso el señor Robert Smith lo siguiente. La muerte de Lidia en el lazo de la cuerda fue completamente evitable si se hubieran tomado todas las medidas adecuadas para protegerla. Espero que Lidia Bishop dondequiera que esté esté en paz. Su memoria vivirá para siempre y esperamos que todas las guarderías que prestan este tipo de servicios refuercen sus estándares de seguridad para que casos como este no vuelvan a suceder. A los padres de la víctima les deseo mucha fortaleza, les envío un fuerte abrazo. No es fácil perder a una hija en estas circunstancias. Si conoces más información sobre el caso no olvides ayudarme a completarlos escribiendo en los comentarios para darnos a todos más información. Por favor tampoco olvides la pregunta del día. ¿Alguna vez has sido víctima de negligencia? Te leo en los comentarios. Hasta aquí va el caso de hoy mi leyenda. Si te impactó tanto como lo hizo conmigo, quiero saber con un misterioso like. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales para que tú y yo estemos aún más en contacto. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Tés Misterios estaré enormemente agradecido. Puedes hacerlo con el botón de súper gracias que se ubica allí abajo justo al lado del botón compartir o también lo puedes hacer vía paypal ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado de este vídeo. Si lo haces de cualquiera de estas dos formas recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo vídeo. También recuerda seguirme a mi página de facebook donde estoy subiendo casos criminales que no vas a ver aquí y en mi página de instagram donde también subo casos criminales que no verás aquí. Ahora sí sin más que añadir por hoy mi querida leyenda recuerda que las dudas te acompañan que somos misterio y que tú y yo nos vemos en un próximo capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!